hola chicos como estan las veces pero todo bien mire aquí tenemos una de más de Wendland Subirval y bueno continuamos con nuestra ventura de sesión aquí en Wendland en la descripción de cada vídeo les dejaré en las redes redes sociales a mi red de Twitch por si igual les aviso en youtube que en donde voy a hacer el directo en cualquier plataforma de las tres más probable que sea en Twitch o aquí que ayer terminamos las misiones algunas de las que estamos tenemos pendiente hoy nos toca abrir un cualquier tubo cuero artesanal el cuero resistente tenemos que hacer 10 tenemos que matar 5 animales adultos 110 puede ser un real shot puede ser el Kodiak más que todo el Kodiak sería el adulto el lobo alfa alaska puma norteamericano o perro adulto aquí no dicen el cocodrilo pero debería estar el caimán adulto pero creo que es más de bajo nivel supera las validadas 25 que eeeen en serio no vuelve la pasada a esto le vamos para la noche claro este aquí tenemos entonces que ser estos tres vamos a entrar a la base a ver qué nos depara la vida aquí esta vaina Oye, hay coño, hay coño, coño de probabiliza ayer, no hay nadie aquí, no hay aquí, tanto Cristo, me falta uno que está por aquí, listo, poquito rotos, oye, a mi también, bien, bien, no hay más nada, bien, bien, no hay basura, bien, 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 listo, fíjate que último, perfecto, paramos, este, ok, ayer farmeamos bastante, a lo que no estaban, estaba en Twitch, y me fui obviamente para allá porque quiero habilitar todas las plataformas, obviamente, traemos más a más morra, pero, pero, este, ¿qué te iba a decir yo? Mira, aquí hicimos casi 300 lingotes, parmeando, hablando de todo un poquito, y así, claro, porque necesito que ustedes me sigan en todas mis redes sociales, porque estoy pasando un problema económico y necesito que me ayuden en eso, eso es lo de menos para ustedes, eso no le cuesta nada, eso es simplemente seguirme y ya está, pues, listo, oye, ni hice las bombas, me he olvidado otra vez, hizo que metí el glicerol ahí, que me pasó, que me pasó, a ver, no pasa nada, no pasa nada, aquí no tengo nada aquí, aquí le damos comida a las mascotas, esta le faltaría, larga, día y pico, voy a darle esta, que si la puedo conseguir más rápido, y me llevo, pues, voy a llevar el león, a ver, entonces, poder resistente, ¿no? poder resistente sería, no me diga que él que estoy pensando, este, estos son 5, ¿no? de este son 10, poder discover de sanar, resistente, 10, 1, 2, 3, 4, ahí está, listo, y el otro sería, abrir un tubo, yo tengo todo un tubo aquí, aquí, estas son las recompensas, que hay que recogerla de una vez, si acaso la pinga, como es, metemos aquí, las herramientas las metemos aquí, ok, y estaríamos el tubo, ya se completó la misión, llegamos aquí en, casi cerca del 17, ok, metemos el tubo aquí, esta bicha es de nivel 1, así que es una mierda, pero, ya ustedes saben lo que yo pienso de eso, metemos esto aquí, no tengo equipo aquí, digo, no tengo espacio aquí, ¿no era? o no, aquí sí tengo, lo que no tengo es en el otro, de hierro, pero como hicimos aquí, bajamos un poquito la vaina, ok, tengo espacio, aquí tengo mucho, vamos a sacar estos hierros de aquí, meternos aquí afuera, como es que, se mata mucho tener hierro aquí, estos materiales mierdosos los voy a sacar para afuera, este, este, a 40 nada más, eh, este está bien, materiales que no me, no necesito, ok, vamos a ir primero allá, al grano, eh, me como una de estas, me reventaron un poquito, pero no tanto, vamos a ver que nos tocaba aquí, obviamente nos tocaba el cañón de pruebas ayer, que era la misión de hoy, pero la hice ayer, tengo que resetear el cañón de pruebas y pasarlo hasta el 25, por eso lo reseto en la noche, la hago glacial, solo con arma de cuerpo a cuerpo, y miseta inundada, pero pudiese hacer el cañón de pruebas, por qué no, pero hasta el 25, la hago glacial, así, así, ver, primero buscar esta recompensa aquí mismo, yo lo hice ayer porque estaba en el, o sea, porque quería, porque quería, porque en realidad me tocaba en la, en la, en la, en el, en el, como se llama, en el diario, pero no pensé que me iba a tocar también en la misión, y yo dije, eh, paso aquí, trabé hierro, hierro de nuevo, este, que sacamos de aquí, obviamente más maízitos, claro, porque eso es que estoy haciendo así, no sé, no se preocupen, bueno, vienen de preocuparse, porque si yo no tengo internet no les puedo subir videos, explico, entonces estoy buscando una plataforma donde ustedes me puedan facilitar algún tipo de donación, que no les cuesta nada, o los que les, que, 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 que me puedan ayudar, igual, de, en la, en la descripción de los videos, está el, el, link de PayPal, por si quieren donarme por allí, por eso fue que me, me, me estaba mudando hacia la otra plataforma, para, que pudiesen completar los 75 suscriptores, que necesito, por lo menos en Twitch, para, para, habilitar las suscripciones, y ustedes tengan su propio logo, eh, paguen su suscripción, mensual, y con eso, también aportan, al canal, sin problema, a ese granito de arena, que tanto necesitamos, pues, que no es mucho, entonces, así me ayudan a mí, y, también, ustedes disfrutan del contenido, pues, la ayuda que nosotros les prestamos, y todo eso, eh, bueno, ya no tengo espacio para estas bolsas, bueno, bueno, empezamos de arriba hacia abajo, y luego terminamos en el cañón de placera, porque, cinco mascotas adultas, la vaina jodida aquí, la carne aquí, que se me llenó todo, ok, no pues, que vamos a hacer cuerpo a cuerpo, vamos a llevarnos esta, podemos llevarnos la otra, la del, la del bicho, ¿dónde está?, estaba aquí, ¿verdad?, ya la cambié, la metí aquí, ahí está, ok, que arma, me estoy llevando dos, suficiente, unas misiones, un oso, cinco osos, y allá es nuestra pistola, recaso, 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 ya no tengo que hacer pistola, loco, no hay, vamos a, es que reparamos aquí, porque es que yo he hecho herramientas, pero es que todas se las llevado la, la vaina esta, para ver, hey, está bien, tenemos seis, y de aquí, estamos, dos, y un dos, ocho, dos, tres, y para acá no están baradas sin armas, ok, vamos para allá, vamos para arriba, yo me llevé la pistola podría, no, está bien, usamos esta primero, bien, me está mandando para acá, nosotros necesitamos eliminar, cinco lobos, cinco lobos, ¿qué hacemos? empezamos de abajo, ¿cierto? el lobo que esté en la manada cuenta como 110, entonces nos vamos para acá, pongo el anillo aquí de una vez, me como la comida de una vez, no creo que nos tardemos más de media hora, pero igual lo vamos a intentar así, vamos, vamos pues, ok, vamos a buscar el loso Kodiak o, el lobo, el lobo, el lobo de la manada, coño, me trae el león, que cagada, este no sirve, ok, aquí encerrado, no creo que me vea, ok, ahí hay un lobo, no, no hay, arriba, ahí hay uno, en la calle, estoy bien, estoy bien, con el león llevamos uno, ¿no? sí, estoy frenado, aquí hay otro, dos, llevo dos, ee, salete fantasma, dos, bien, pero ya no puedo ver qué es eso, mmm, dos, por eso fue que me vine para acá abajo, porque es que yo sé que aquí siempre salía por lo menos uno, ok, no hay más, dos, lo voy a ver, el lugar de duelo, jerry rojo, us, y abajo, tenemos tiempo todavía, vale, con calma, Mira, 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 mira Limón, procúame primero Recuperamos algo de carne, aquí tenemos Tres pegados, ¿no? Ahí está Llevo 3 Más el que vamos a matar Creo que son 5 Estaría como adulto Es que no sé Creo que este es otro Creo yo Parece Parece que sí Hay 3 Ellos son 5 Es lo que yo digo Mira Tenemos que meter otra pistola Bueno, no me alcanza Son los normales Hay que tener 3 payasos Para la pared No se den cuenta aquí Uno lo que hace es como Quien dice ahí Ahí creo que hay uno Ahí tengo pegado Ahí está, míralo Un adulto ahí Falta uno Ok Aquí Apique este Mármol aquí No me molesta Picarlo Fácil Bien 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 que siempre Me estoy llevando el mármol Y no me llevo Los demás recursos Ahí, papá Ahí está, ahí está, ahí está Ven acá Niño, mi niño, mi niño Mi caballería Niño, mi niño Mi caballería Listo Para concentrar en la misión Listo Bien Vamos para la misión ahora Que está aquí mismo Vamos a matar a este Bien Ay, papá Venga carnita Venga carnita No No, no Ok Listo Vamos acá Misión Zocodia Aquí mismo Busca la marca Pero es que no la veo Vamos a traer la mascota Más mala posible Eh, pana Yo no he visto la marca Pá Cállate No Es un curita, papá No puede ser Este maldito Ok Ok, vamos para allá Vamos por este lado Siempre evitando Evitando el peligro Ahí No veo la marca No Es la glacial Pero no Ahí está Tengo miedo Coño Pero no puedo pasar por aquí Me molesta que no está marcando la Coño Pero por qué me ponen ese poco de carajo aquí Ahí Ya está Ya está Ya está Limpié prácticamente todo el mapa Coño Va a recoger la piedra Vamos Ah Bien 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 Ahí no lo pongan a ladr Porque mamarracho es esto Todo bien Ahí está, al lado mamarracho, por favor que enseñar hagan, voltees con esto y ya, voltees con esto y ya, ah, ya sabía, quería pasar por ahí, por eso no quería, pero el pinchito este no, lo que me molesta es esa vaina, ay, 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 me va a venir esta mierda, 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 no joda, a la verga, casi me muero, si no me como dos, me revienta, medio, medio cague, claro, porque la había dicho que, menos mal que el, que el, que el puma no tenía sangrado, si no me parten dos, si no con esa intención, mierda, me salió un puma, me salió un tipo con un perro y encima me sale la, era la misión, se ha pasado, se pasaron de verga, ahí, pues yo me va a llevar a ese, oh, ya va, no, no, ahí va, ya va, mejorar, qué fa porque estoy aquí pero... me quiere morder. Aquí... Coño, Ale. Estoy jugando como asustado porque es que hay una rechera que el bicho me va a atacar así. No, sin más me va a salir este con esta mierda. Cagado. Yo lo toqué, ¿qué pasa? Ah, subió. Estoy haciendo la vaina como que no me vean. Mata a este de aquí. ¿Por qué? Por la heladilla, ¿no? Ahí están las patas, ¿no? Mierda, loco. Ahí está. Entra para acá. No. Mata a esta mierda. Es en serio. Pincheros de mierda. ¡Ah! Es en serio. No tengo que hacer arma, ¿no? Dale, dale. Dale, dale, dale. Mamá huevo, dale. Ah, bueno. Le di aquí. Vamos, que difícil, weón. Difícilísimo. Hay ocho, ¿no? Sí. Pero es que tiene armarrado las patas, ¿no? Lo pusieron al lado de los monstruos, ¿no? Sí. Mata a este de aquí, este ladrón. Mata a este de aquí. Juego aquí. ¿Por qué no? Si a este lo mató aquí. Ah, este de aquí. Ah, este de aquí. Coño, pero no. Nunca había visto tanto animal en mi vida, weón. ¿Es para dónde? ¿Para abajo o para arriba? ¿Para abajo? ¿Para abajo? Ya, vamos a terminar de matarlo. Coño, pero es que... Este hay que matarlo aquí. Vamos a caminar. Pesito. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Quiero ver el de abajo. Quiero meter un pinchazo a ellos. Listo. Vamos a agarrar la mena que está aquí arriba. Qué difícil. Estuvo muy fuerte. No es porque soy vivo y me salí. Porque si no... Me revientan, weón. Ah, ya puedo soltar aquí. Quitar esto de aquí. Pero esto de aquí. ¡Ah! Es que yo me traje esto. Con el resultado va todo lento. Bueno, no importa. Porque al final me movía rápido. Está bien. Me muevo más o menos... O sea, relativamente rápido, pues. Realmente con la otra... Con la otra me iba a mover muy lento. Pero iba a disparar más rápido. O sea, conseguir el equilibrio del juego en sí es... Farmear carbón como un enfermo. Hacer la... 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 La pólvora. Y... Pues... Tener la pólvora ahí al máximo. Ahí. Farmear. Venir. Farmear. 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 Farmear mucho carbón. Mucho carbón. Mucho carbón. Mucho carbón. Ah, muchos troncos. Puedes hacer bastante carbón. Y... E ir llenando... Tu recurso. La... El sulfuro. Lo único y exclusivamente para hacer las cajas níqueladas, pues. Si estás en fase de... De... Hacer armas... De la otra. Obviamente tienes que hacer de las dos. No pa'l coño. Oh, ya está dando mucha vuelta. Me tiran. Ah... Vamos, no. Acá, acá. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Coño, tres carnes, loco. No me dais tres... No me dais tres carnitas. Estoy feliz. A ver, voy pa'l coño. Qué va. Tenemos que hacerla... En lugar de duelo. Aquí pegaba el chorizo. Ok. como esto 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 y ésta no y esto no va a funcionar y acá aquí no salen casi animales así que podemos usar a una risa porque como yo hice el cañón de prueba ayer no me sale hasta el veinti...nueve Dios mio era hasta el veintinueve ¿29 hasta el veintisiete? creo que era hasta el veintisiete y... no sé yo contaba como que iba a ser hasta el veintisiete y bueno al final lo terminé haciendo como hasta el treinta y tres no hay nada así que hasta donde siempre llego porque no puedo pasar treinta y cuatro bueno si lo pasa lo que pasa es que... como le digo pues no estaba preparado y la ropa no aguantó en si no aguanta el personaje no aguanta como más daño descubrió obviamente algo ahí que está bueno usarlo ¡ay madre! qué fino... un cafecito bien miramos todo... matamos a éste aquí pero estoy llevándome al límite todo lástima que no a la madre chamo me delan si la caga weón ah no ah no ¡ay! ¡ay! oh! joder weón listo me rican pero yo no tengo veinte carne o si No recuerdo haber tenido 20 carnes y estoy subiendo prácticamente la furia gastando una pistola y media, bueno una pistola y media no, la llevo una pistola, estoy gastando media pistola y media armadura. Tengo dos bombones, dos bichos de estas, ui, 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 me llevo esto que es mejor, me recupero algo de vida, verga otro bicho de estas, uy no puede ser, no, maldito no, maldito no, maldito no, ah el anillo no lo tengo, si lo tengo, pero no joda, a ver que me dan porque, un poco de que creas tu, venir pa'ca no es facil, mierda, no joda, chico, creo que me deje una cuerda esa vaina, están pegados el chorizo, listo, no joda, no joda, no joda, no joda, ok, y aquí creo que no hay más misiones aquí arriba, no, creo que no, ok, dice misiones, 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 se tiene un da, hay que bajar, bueno dejo todo esto en la base y nos vemos aquí pues, bueno llegamos aquí a meseta, vamos a darle pues, entonces llegamos aquí, vamos a buscar aquí rapidito lo que podamos llevarnos, por favor, respete, respete señor, que gracias, aquí si está aquí, realmente no está, picamos aquí, tremendo muerto diablo, no vale, vienen los perros reviento, les siguen, tranquilo aquí, tranquilo aquí, tranquilo, su ladilla, porque que rico es, que joderle la vida a uno, que está ahí es un oso o un perro, que ahí no es ese, que mantequilla, si le doy una mantequilla, uuuh, venga, se va, 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 a reventarlo, mira, mira que mantequilla, mantequilla, wang 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 wang, te da la mamá tuya, ya está listo, ya está listo, de repente yo ando al tip, no sé si se murió, ok, no hay nada, no, a ver que es lo que pedía, pero hay que hacerle, y yo balanceando Jack, es que no está aquí pues, esto está limpiecito aquí, prende el viejo, me da el godón, vamos a ver, estamos señor Jack, ok, ay, usted no me da nada a mí, a ver, a ver, gracias señor, oh, quiere ser dulce, a ver, a ver, costilla de, de corní no, vamos por aquí, tuki tuki tuki, ay, 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 sigo farmeando, yo no le paro, claro porque hay que llevarse todo, todo lo que se pueda llevar uno de materiales importantes, coño, pero donde están los muertos estos, ah mira aquí están, me traje esta vaina, cualquier vaina, que si me dice, y estas ratas, suena fino, suena como diferente, wow, 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 ok, mas para acá, mira esto co arriba, ni modo, mira se saca bien, mira 4 menas, 2 rollos, 1 tela, 36, 4, y se saca buen loot, lo que pasa es que uno a veces lo deja pues, que no es el deber ser, coño, ya no, mira este esquivo la vaina este, coño, relaxa, no llore, no llore mi niña, no llore mi niña, eres como una mariposa, vamos arriba mi Zoom, no, entonces estoy haciendo lo del directo en Twitch, coño, llueveme ahí, vale, esto es que se lo paso viendo mis videos, como 300 visualizaciones, pues esta diaria, que todos se vayan a ver, a seguirme, a darme follow, follow, follow me in Twitch, follow me in Twitch, and kick, please, follow me in Twitch, and kick, click, click, and click, and Twitch, please, follow me, oh, ¿tengo hablar en inglés o qué? Ah, en serio, en serio. No tengo plata. No money. Please donate. Donate. In my channel. En mi Paypal. En mi Paypal, please. El gringo, pues. No, sí, el gringo. No es el gringo. Es que la necesidad tiene que arre perro. ¿Qué culpa tengo? Ok. Vamos al grano. Entonces nos vamos al cañón de prueba ahorita. Lo hacemos hasta el 25, que no es muy difícil. Va a ser bastante económico. Voy a llevar las cosas más simplonas. Me va a llevar hasta el 25. Y probamos ahí. De otra manera, si perdemos ganar, no importa el tiempo que tardemos, porque ya igual estamos ahí nada, habla como que. Peleando. Usted sabe cómo es eso. Hay que guardar monedas por si acaso nos la manden a lanzar la ruleta. No la vayan a cagar. Acá están todas las monedas. Echántenle un pelo ahí. Me voy a preparar el personal y nos vemos en el cañón de pruebas, pues. Bueno, llegamos al cañón de pruebas. ¿Dónde estábamos? Ayer. Vamos a intentarlo de una, sin miedo. Hay que resetear esta vaina. 66 para reiniciar. No importa. Ponemos entonces los anillos. Tenemos entonces dos anillos. El de matabichos y el de mataanimales. El de 1.700 más 1.200. Tenemos casi 5.000. Bueno, 5.000 de vida. Nos trae este, esto y lo de siempre. Por si acaso esto. Ya está el 25. Me traen una sola armadura, así que vamos a darle go. Voy a traer otras cosas, pero no tengo, no estaban reparadas. Y bueno, no había gasto tiempo. Vamos a hacer esto. Ya está. Hasta el 25 también. No me traje la otra escopeta. Creo que me alcanza ese escopeta. El otro, por cierto, tengo que repararla con pescado y el pescado le quita escaso. Entonces la gente te dice, ay, ¿por qué no? No, ¿con dónde consigo pescado con más frecuencia, coño? Es arrecho. De que igual no meta la pesca, la pesca te hemos jodido. Tiene que uno pescar y que tuviese un porcentaje de sacar por lo menos 10 pescados diarios. Por lo menos 10. Máximo 5. Por lo menos un arma, diga. Y en la zona, solo hubiese un boss. Todo el mundo se nos ha metido ahí, ya pareciera modo de dos zetas. No trae el jaguar. No lo veo mucho. Él no tiene la culpa de estar aquí. Así que este juego, como todo es pago, en la parte de comida, no sé coño. Tienes que farmear mucha carne, muchas cosas. Si tú no haces, por ejemplo, la vaqueriza o el gallinero, no tienes comida para nada. Tienes que entender eso. No, si no te pones las pilas, se te vuelve el juego pay to win. Cuando tú lo puedes hacer, no pay to win. Por ejemplo, yo. Y creía. Y luego se me va a volver así. He hecho lo que me han dicho los muchachos. A punto a farmear troncos. He hecho mis carbones con el azufre que he conseguido más farmeando en las minas. He acumulado. Siempre lo recojo así sea de uno, de dos, de cinco, de dos, de uno, de cinco. De poquito en poquito se va llenando la vaina. Cuando tengo ya mil, le empiezo a hacer carbón a la pólvora. Es lo más importante del juego. La pólvora, mira. Lo que es la pólvora y el glicerol son los componentes más importantes del juego. Si ustedes no lo crean. Ah, pero es que yo se lo dejo acá tirado. No, te tienen que llevárselo. Yo soy nivel 1 y me han salido como 700 de esos. Guárdelo. Hoy cuando sea grande, nivel alto, nos va a necesitar. Vamos. Ok, yo he conseguido bastante glicerol. No sé para qué es eso. Para hacer dinamita y la dinamita sirve. Cuando hace las misiones diarias, le tumbe la casa a los bandidos y los robe. Es importante. Es importante porque ahí salen recursos de gran importancia, incluso de mayor nivel al tuyo. Entonces tú vas a necesitar eso para arreglar las mesas, arreglar las armas. Que vas a ir desbloqueando con los cubos poco comunes, comunes, inusuales, industriales. Excelente. Si importa, importa todo. Todo lo que sea mayor de tu nivel, importa. Lo conseguiste, guárdalo. Si no lo usas por ahora, no importa. Guárdalo. ¿Por qué te vas a poner rico ahí chatarra, por dios? No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. No sirve para nada. Ya no. Al menos no fallo los animalitos, los lobitos. Los matan secos, pues. Si funciona, bien. Si no funciona, no me estoy dando cuenta, pero tengo bastante vida. El daño es el mismo, pues. Ok. Acá. Tonito, tonito y tonito. Ay, ay, ay A ver, aquí estamos entonces 19 tiros 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bien Muy bien por aquí Los niveles de O son bastante fáciles Bueno aquí tengo el daño contra animales Fantasma Daño contra fantasma Y daño contra anima Posibilidad de matarlo de un solo tiro Pero eso no sé si está funcionando Que eso es lo que quería un suscriptor que yo hiciera Y ya está Yo que no me he puesto el que da 6, 6, 6, 6 Este ¿Qué es eso? Ah bueno aquí puedo seguir usando esto relajado No he visto el primer headshot a un oso Parece que no funciona De que no ocurra eso No, para mi no funciona Como que si el anillo está ahí Pero quiero que se mejore 7 tiros Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 6, 7, 9, 10 6, 7, 9, 10 6, 7, 10 Se murió la mascota Como cosa rara Le ponemos esto Y le ponemos esto Y que pegó duro por la comida esa de la lata Igual fallo pero No crean que es el anillo Sigo insistiendo No creo que sea el anillo No Kant Wow 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 Dale aquí Ah no este hijo esta muerta A ver 1884 Increíble Creo que hay una distancia del crítico de que a mí son, eh, de que vaina es 22, 25, faltan tres. Ok, esta, esta ronda es con escopeta. Esta ropa no creo que aguante, de todas maneras me voy a intentar. Ve que si chocó contra la mascota no le pasa nada. Mira, 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 se la voy a enseñar otra vez. ¿Viste? Ahí está, mira. Ah, no, la pasó de largo. ¿Ves? Veinticuatro. Ay, maldito. Erga. No me lo hacías antes. Tamposo. Y cinco. Y ya. Listo. Terminamos esta vaina. ¿Puedo ver si se puede hacer la venta? Ah, ya también la puedo hacer. Tengo un poquito más de punto ahí. Digo, de punto no, de recurso. Ya está. Listo. Ya la va a hacer más drake el mago. Catorce. Coño, el catorce estaba bien. Ay, qué cagón. No, no importa. Este, bueno, nada, listo. Terminamos las misiones. Gasté sesenta y seis. Recuperé ciento treinta. O sea que hice cincuenta y cuatro monedas aquí. Repitiendo el cañón de pruebas. Que nada, muchachos. Espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbete, si no se han suscrito, comenten, comparten. Recuerden que los llevo a las redes sociales en la descripción del video de Geek, Twitch. Y de mis redes sociales personales, que casi son las de siempre, las de Facebook. Se puede escribir también al Instagram. Que nada, le doy un gran saludo, pues. Y hasta luego, pues.